¡Adiós! ¡ jeśli peguen, ¿te oír? ¡Lalala! 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 La, 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 la... ¡Lala, la, 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 la! ¡Cagaste, Celeste! ¡Hola! Hola, hola. ¡Si, Eduard! ¿Qué tal me estás sacando la boca? Habla bien, a ver cómo, hola. Hola. Ahí está, ahí está, ahí está. Soy el pitufo Toncín. Hola, pitufo Toncín. Estoy buscando a papá pitufo, pitufina. Y estoy buscando mi agua de tamalina. Pitufo del neumo. No va a ser pitufo, ¿no? Sí. Va, viene, va, viene. Nos robaron la pitufreza. ¿Sabe quién debe haber sido? ¿Eh? Debe haber sido Gárgamo. No, 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 no. Qué malo que es Gárgamo, ¿eh? Qué malo que es Gárgamo. Hola, no sabes qué cargamos. No, va bien junto. Este es Pachu. Él es He-Man. Él no es He-Man. Él es frutillita y es de la ría atómica. Y acá tenés que dejar. ¡Dejá de tomar viola, pichu! Bueno. Ya está. Sí. A que juega todo lo que tiene para que me vaya para allá a hablar con otro, ¿no? ¿Me voy a hablar con otro? Sí. Pídamelo, por favor, y voy. ¿Puede hablar con la hormiga también?